Esta es una promesa que ha hecho a Tatiana, que en su matrimonio es de canciones. Español, 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 español. Os traduzco, me la había prometido a mí que iba a cantar esta canción. Debeis entender que Capo no ha hablado español en su vida. Jamás ha entendido el español y lo entenderá jamás. Es completamente incapaz de aprender otro idioma que no sea el romano. Esta es la premisa, y ahora os voy a cantar una versión suya de la canción. La de Capo. Un mamut chiquitito quería volar, probar, probar, podía volar. Una palomita, su amiga, le hizo ayudar. Y de un quinto piso, le hizo saltar. Y que no sé, si eschiatado. El mamut, la mierda, mierda. El mamut, la mierda, mierda. El mamut, la mierda, mierda. Este es Capo, este es Capo!